¡Vamos! ¡Ah, no! Ahora, ¿cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Ya, personas que tengo el número. Contestamos por bueno, güey. ¡Vamos! 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 Más información www.más.org ¡Fuera! 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 Por allá en altar sonora, dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta, no es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido, se lleva a la delantera Todavía era una potranca, cuando es tan yegua sonora Y nadie se imaginó, que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina, que trajeron de Arizona Con los mejores caballos, la coqueta se ha medido Ya le han querido ganar, pero eso no se ha podido Los que han estado más cerca, las enancas le han olido